Estamos ya comenzando a trabajar en lo que van a ser los talleres de verano. Recordemos que Punto Digital, como en el año pasado, va a continuar abierto durante los meses de enero y febrero. Tenemos previsto en enero comenzar durante la segunda semana de enero. Vamos a comenzar ya con lo que van a ser talleres para niños particularmente. Tenemos una amplia variedad que estamos pensando de talleres en lo que es robótica y programación, en lo que es manejo de scratch. Vamos a abrir algún taller también de computación para niños básico también, computación para kits se va a llamar. Y estamos pensando también en abrir algunos talleres dirigidos a nuestros adultos mayores para también rememorar y traer de vuelta aquellos talleres que hemos tenido tan interesantes que han tenido que ver con la digitalización y la alfabetización de nuestros adultos mayores. Así que bueno, estamos pensando en una agenda bastante variada para todo lo que van a ser las vacaciones de verano, que generalmente hay menos actividad. Entonces pensamos que era muy importante que Punto Digital nuevamente pueda abrir sus puertas y pueda ofrecer nuevos talleres en cuanto a la robótica. Entonces ya hay gente de hecho que se ha ido a acercar a Punto Digital para consultar, para preguntar si en el verano se iban a abrir. Y sí, le decimos a la gente que en verano Punto Digital va a estar abierto y van a estar abiertos todos los talleres que generalmente tenemos. Con lo que es Scratch, que es muy interesante y que nos ha dado mucho éxito con los niños. Con lo que es los kits robóticos que tenemos. Recordemos que en Punto Digital hay cinco kits robóticos con diferentes sensores y demás. Así que bueno, los niños en el verano también van a poder experimentar con esto. Tenemos algunos autos también que vamos a poder armar y desarmar. Y van a poder programarlos ellos. Y la idea es sumar además un pequeño taller de introducción a la computación donde los niños van a ver algunas herramientas más básicas que tienen que ver con el viejo y conocido UOR, con el armado de algunas presentaciones. Algunas herramientas que les pueden servir durante el transcurso del año para lo que es la actividad escolar. Y para lo que es los jóvenes también, tenemos previsto la apertura por la tardecita, a partir de las siete de la tarde más o menos, porque hace mucho calor más temprano, abrir algunos talleres dirigidos a ellos en lo que tiene que ver con herramientas más de tipo laboral y universitaria como Excel, como maneja de herramientas colaborativas como Dropbox, Google Drive, todo ese tipo de herramientas que son necesarias para la universidad o para el mundo del trabajo. Sí, van a ser gratis, eso es muy importante. Las familias sabemos que en verano se les complica a veces conseguir actividades para los chicos. Así que creemos que es muy importante que Punto Digital pueda ofrecer nuevamente esta oferta de talleres amplia y gratuita. Seguramente también tendremos alguna novedad con los talleres que realizamos en conjunto con la Escuela de Actividades Culturales. Ellos también van a continuar con sus talleres. Recordemos que en la Escuela de Actividades Culturales tienen Punto Digital talleres de computación, de ajedrez y de cine. Así que también eso va a continuar. Y seguramente también en vacaciones de verano agreguemos una novedad que va a ser un ciclo de taller de cine para... Taller no, sino que sería cine para niños. Tenemos ahí un microcine, ustedes lo han ido a visitar en alguna oportunidad. Así que en las vacaciones de verano seguramente inauguremos un área nueva que va a ser la de microcine. Es decir que una vez a la semana o dos veces a la semana, a la tardecita noche, en Punto Digital los niños y la familia van a poder ir a disfrutar de alguna película. Así que bueno, eso va a ser algo también para poder aprovechar, para poder sumar. Y vamos a darle mucho hincapié también a lo que es la sala de videojuegos que tenemos. Recordemos que en Punto Digital hay dos Xbox con sus televisores y demás. Actualmente los niños están yendo, así que muy pronto también vamos a difundir los horarios en los que van a poder disfrutar por la mañana de la sala de videojuegos. Seguramente en 15 días o menos vamos a lanzar la inscripción a todo lo que van a ser los talleres, porque siempre nos manejamos con un cupo más que nada por la disponibilidad de equipos que tenemos. Y lo que es la sala de videojuegos y lo que es el microcine, eso va a ser libre. La persona va a poder ir sin necesidad de inscribirse. Pero sí, a los talleres le vamos a requerir, como hacemos siempre con nuestros talleres, vamos a requerir una inscripción previa. Y además para tener algunos teléfonos también, cuando uno trabaja con niños hay que tener la previsión de algún teléfono de la familia, algún domicilio, por cualquier situación que se pueda presentar. Así que la gente está atenta que más o menos en 10, 12 días vamos a estar lanzando la inscripción por los diferentes medios que tenemos nosotros. Sí, para el año que comienza tenemos pensado ampliar todo lo que va a ser el tema con los jóvenes. Tenemos pensado más cursos de programación en Python, en programación web. Tenemos pensado una especie de proyecto a trabajar con las escuelas, algo que se va a llamar algo así como una web para mi escuela, algo por el estilo. Va a ser un concurso que vamos a lanzar, que lo estamos trabajando, donde cada escuela va a poder presentar un proyecto de página web para su institución. Y Punto Digital lo que va a hacer es asesorar con nuestro personal con todo lo que tiene que ver con la confección de ese sitio web. Seguramente después habrá un jurado, una elección. La idea es poder mejorar la visibilización de lo que hacen las escuelas secundarias y primarias. Y para eso vamos a ofrecer también los recursos que tenemos nosotros a disposición. Y tenemos pensado, por supuesto, seguir trabajando en la franja de tarea de nuestros adultos mayores. Estamos ya preparando todo lo que va a ser un programa de capacitación para ellos, que va a ser durante todo el año. Vamos a seguir trabajando con el municipio a través de un plan de capacitación permanente para los empleados municipales en nuevas tecnologías. Algo que ya hicimos el año pasado, pero que el año que viene lo vamos a mejorar y ampliar, especialmente con el manejo de los sistemas que tiene la municipalidad, que son muchos. Vamos a trabajar con esos sistemas y ver de qué manera el empleado municipal pueda aprovechar la información de cada sistema, generar reportes, generar informes, articular un poco mejor todo eso que en el primer año no lo pudimos hacer, porque bueno, estábamos probando y viendo. En este segundo año queremos que todas las capacitaciones que se hagan sean teniendo en cuenta la realidad que tiene cada empleado municipal en su oficina, que pueda ser algo mucho más útil para lo que tiene que hacer en el día a día. Y que obviamente mejore también las posibilidades de, por ejemplo, generar un informe, una presentación, de hacer un informe dinámico con Excel. Es decir, toda esa cuestión es lo que vamos a estar trabajando en esta segunda etapa de este plan de capacitación que vamos a continuar y que ya obviamente se ha convertido en una política de gobierno en cuanto a esa capacitación de los empleados y nos parece muy bueno que así sea. Gracias.